hola hola cómo andan bueno en este vídeo vamos a investigar estos marcadores los vamos a probar los vamos a usar también con un pincel y con agua y les cuento que este vídeo lo van a encontrar en las carpetas de mi canal que se llaman acuarela para principiantes y también reseña de materiales y por qué porque esto esto son marcadores pero también son acuarelas porque son marcadores de acuarela la marca si ustedes me siguen en instagram ya habrán visto algunas cosas que poste con esto vamos a hacer un dibujo de una calabaza y les voy a mostrar cómo se usan estos marcadores yo los descubrí hace poco si bien conozco otro tipo de marcadores que se usan de maneras muy distintas a esto y también conozco los lápices acuarelables esta es una manera muy interesante de pintar estos tienen doble punta esta punta de un lado esta punta del otro y acá los vamos a testear igualmente les recomiendo que busquen en redes la página oficial y el instagram de wilson and newton porque ellos ahí muestran muchísimo mejor que yo estos marcadores y explican bien sus usos nosotros acá los estamos testeando empezamos primero voy a hacer el dibujo el lápiz de lo que va a ser mi calabaza si me siguen en instagram ustedes ya vieron una calabaza pero esta estoy haciendo no va a ser va a ser una calabaza normal por decirlo de alguna manera bueno lo que voy a hacer es pintarla la verdad es que hay varias maneras de usar estos marcadores hay varias maneras de usarlos yo lo que voy a hacer es primero pintar todo y después lo voy a esparcir con agua así también puedo intervenir pinturas que yo haya hecho con acuarela si son windsor and newton mejor puede intervenirlas arriba de la acuarela que ya pinté eso también está muy bueno tono de color tengo yo estoy haciendo como pequeñas cosas así vamos a ponerle mucho amarillo ustedes se preguntarán por qué le como que le doy tan poquito no sé si se preguntarán eso pero me imagino por qué le doy como tan poquito color y dejo muchos blancos es justamente porque después lo voy a esparcir con el agua del pincel y como éstas son marcadores de muy buena calidad por lo tanto tienen mucha cantidad de pigmento entonces si yo lo pinto todo y después le pongo agua se me hace un menjunje de pigmento y color eso ya lo van a ver vamos a pasar a pintarlo con este pincel y agua simplemente levanto y le voy dando forma a mi dibujo esta es una calabaza que no me sale muy naranja porque la verdad es que yo tenía un naranja y no lo encuentro pero lo que voy a hacer entonces como puedo hacerlo voy a usar un poquito de acuarela naranja esta soy yo haciendo vídeos a veces faltan me encuentro en la mitad del vídeo que me falta el material bueno pero acaban a ver cómo mezclo las dos acuarelas la acuarela en pomo y la acuarela del lápiz del perdón del marcador que están hechos con el mismo pigmento así que queda perfecto directamente impecable hacer otro pincel porque quiero trabajar detalles yo estoy haciendo este vídeo porque les quiero mostrar que hay muchas maneras de pintar y muchos materiales además de lo que es la acuarela clásica y tradicional o sea además de la acuarela en pastilla y la acuarela en pomo resulta que el mercado artístico nos ofrece otro tipo de materiales al que le interese está bueno saber que existen me la cambio la verdad es que yo desde mi apreciación personal noto en estos marcadores que cuando uno hace esto así con los colores brillan de una manera lindísima o sea brilla mucho el pigmento y eso a mí me encanta como lo voy mezclando con las otras acuarelas y queda perfecto la verdad es que es muy fácil pintar así ven como voy llevando tomo el pigmento de donde lo puse con el marcador directamente y lo voy llevando lo voy mojando y lo voy esparciendo por la zona que quiero que esté cubriendo y mientras tanto voy manchando con mi mano de manera medio desprolijo así mientras voy haciendo esto igualmente les voy avisando que esta es mi experiencia personal con estos materiales les invito a investigar quizás ver otros artistas sí o sí a chequear en las páginas oficiales de Newton este material la gama de colores donde los pueden conseguir en el país donde estén etcétera y yo acá lo que estoy haciendo es probarlos por puro placer porque me encantan estas cosas y compartírselos a ustedes que también me encanta compartirles todo lo que voy descubriendo presentárselos que sepan que existe que tengan como un vistazo de qué cosas van a poder ir logrando con esto y después al que le interese a seguir investigando la verdad es que la manera de investigar es es la propia experiencia es ir probando los materiales y viendo cómo van resultando miren qué rápido estoy logrando esta calabaza que si bien no es muy prolija porque mi manera de pintar no es muy prolija es súper tiene como una textura muy copada brillan unos brillos muy lindos y ahora vamos con la hoja voy a hacerlo con todo el cuidado del mundo para no mezclar los colores yo podría dejar que se seque la parte naranja antes de pasar a la parte verde pero lo voy a hacer todo de una sola vez y voy a ejercitar mi capacidad de no mezclar vamos a ver cómo me va vamos a ver cómo me va estoy llenando estoy usando demasiada agua en este verde vamos a ver con este ¿se ve bien esto? creo que sí, ¿no? esto que estoy haciendo yo es como esta fruta es una verdura es una excusa para probar estos materiales lo mismo podría haber hecho una manzana podría haber hecho cualquier cosa bueno, estoy haciendo esto ahí estamos bueno, ¿qué tal? ¿cómo lo ven? esto lo pinté entonces con estos marcadores pincel agua y le puse un poquito de naranja que me estaba fallando que no lo encontré al marcador igualmente lo hice con marrón y amarillo pero quería darle un poco más de fuerza al color entonces ahí le puse unos toquecitos vamos a ver ahora cómo podemos usar estos marcadores sobre acuarela ¿sí? este es un una acuarela un ejercicio de acuarelas que hice hace un ratito que van a tener subido acá en mi canal que es muy interesante para hacer es un ejercicio simplemente para investigar la textura los materiales el papel, el agua, cómo funciona todo esto junto lo tengo acá lo voy a usar de base para probar para ponerle arriba un poquito de los marcadores entonces vamos con el azul el azul no está del todo seco vamos a probar con el amarillo vamos a ponerle por ejemplo unos puntitos este es un dibujo abstracto por acá les vamos a hacer unas rayitas y vamos a darle también con un poquito de amarillo para darle un poco más de fuerza a este amarillo ¿sí? entonces lo que voy a hacer ahora es agarrar agua y esparcir para que vean que esto funciona perfectamente sobre la acuarela ¿sí? se funde y se mezcla perfecto ¿ven? vamos con esto ponemos unas gotitas de agua vamos a ir viendo como el material se ablanda digamos y se sale ¿cómo lo ven? ¿qué tal? bueno espero que les haya gustado si es así quédense en mi canal síganme activen notificaciones déjenme un like todo 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 y también si quieren me pueden seguir en instagram espero que les haya gustado nos vemos en otro vídeo gracias gracias